Esta voz que oís es la mía, soy Carma Peiró, periodista especializada en tecnologías de la información y la comunicación desde 1995. Para mí hoy es un placer llevar esta charlita, esta conversación con nuestra invitada Lorena Jaume Palasí. Actualmente soy cofundadora y directora de la Fundación Visualización para la Transparencia, que es una organización sin ánimo de lucro que promueve la apertura de los datos públicos para lograr mayor rendimiento de cuentas y empoderar la ciudadanía. Iniciamos ya esta charla con Lorena Jaume Palasí. Buenos días, Lorena, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Qué voz tan radiofónica tienes, Carma? Un placer estar contigo. Mira, a mí, yo es que me gustaría a todos los que nos están escuchando, nunca mejor dicho, presentaros a Lorena de una manera muy personal, porque vais a encontrar miles de referencias de sus trabajos, entrevistas por internet, pero ya os digo cómo la conocí. La primera vez que oí hablar de ella fue en el 2018. Ella era entonces cofundadora de la ONG Algorithm Watch. Yo empecé a interesarme, por cuanto decía, esta ONG, porque hacen unos estudios sobre, exactamente, para ver la rendición de cuentos con los algoritmos. Y poco después, casualidades de la vida, cuando ella ya no estaba en ese cargo de cofundadora, me contactaron para colaborar en uno de los informes de Automatic Society del año 2019, donde redacté y empecé a rascar qué había detrás de todos esos algoritmos que los gobiernos y las empresas ponen en marcha y que la ciudadanía, pues no somos conscientes porque son muy invisibles. De aquel trabajo pasé a otra cuestión que me llevó a interesarme más en este tipo de algoritmos de decisión automatizada, pero ya en Cataluña, como diciendo, bueno, a ver qué pasa en mi tierra, ¿no? Y fue cuando puse 50 ejemplos explicados dónde se estaban aplicando estos algoritmos y ahí alguien estaba escuchando y dice, Carma, ¿cómo se enrolla? Pues si tenía que hablar con Lorena. Claro, es que ese es el punto de unión y de conexión con Lorena, porque de nuevo una de las personas con las que entrevisté es un científico de datos súper experto en inteligencia artificial, Ricardo Baeza Yates, amigo y colaborador también con Lorena, ¿no? Y fue él que nos presentó a Lorena y a mí. Todos los dos estáis en el Consejo Asesor de Inteligencia Artificial de España, además de coincidir en muchas otras personas. Lorena, después de este recorrido todavía no nos hemos dado ni un abrazo personal, porque todos nuestros encuentros son siempre virtuales, pero ya llegará el momento. Déjame deciros ya solamente a Lorena, que es una persona híbrida, en el sentido de que tiene una formación multidisciplinar, donde la filosofía del derecho y la ética convergen con todo el mundo de la tecnología y el pensamiento social. Ella actualmente es fundadora de Ethical Tech Foundation y ella opina que las máquinas y los algoritmos pueden contribuir al bienestar común si se hace un uso justo de su potencial. Y aquí entramos en materia y a esta sesión, ¿no? Porque, claro, Lorena, el título de esta charla es Justicia Algorítmica. Y quizás deberíamos empezar a definir, ¿no? ¿Qué se entiende por este concepto, Justicia Algorítmica? Porque Justicia, ¿qué es ser justo? Esto también es muy difícil, ¿no? Tú dices que los jueces imparten justicias, pero eso no quiere decir que sean justos, sino que aplican la ley, ¿no? ¿Cómo se puede ser justo entonces cuando apliquemos los algoritmos, no? ¿Se pueden automatizar los procesos para ser más justos? Y ahí te dejo todas estas preguntas para que ahora tú ya respondas. Pues un placer estar con vosotros, un placer estar contigo, Carmen. Muchas gracias por la presentación tan familiar. Sí, el tema de la justicia es ya la definición del concepto de justicia. Es algo que estamos debatiendo y discutiendo en las culturas occidentalizadas desde hace, pues, centenarios, o sea, hace muchísimos siglos y tiene muchas dimensiones. Y no coincidimos en todo lo que es, o sea, no hay un consenso en lo que la palabra justicia significa precisamente porque es un concepto más bien ético y menos un concepto legal. Es decir, los fundamentos del concepto de justicia, pues, se basan en, dentro de nuestra cultura, se basan en conceptos como la estabilidad social, la igualdad de la dignidad, la interdependencia. Y por ello, pues, nos guían a la hora de, por ejemplo, decidir qué tipo de sistema legal consideramos legítimo y cómo podemos, por así decirlo, crear un sistema que es justo. Y lo irónico al mismo tiempo es que precisamente porque ese es un concepto que tiene muchas dimensiones y que es altamente discutido dentro del seno de la sociedad, es muy difícil de operacionalizar legalmente. Por eso siempre se dice que un juez no imparte justicia, lo que el juez hace es aplicar la ley. Precisamente por el hecho de que la ley, si bien intenta derivarse de un concepto ético de lo que consideramos justo y de sistematizar ese concepto ético en ley, al mismo tiempo lo que hace la ley es separarse del concepto de justicia. Es decir, lo justo no es necesariamente lo bueno, lo moralmente bueno. Y no es ni la verdad ni darle a cada uno lo que le pertenece, sino que es darle a cada uno lo que se debe según está estipulado por la ley. Y esa ley puede ser precisamente injusta. Y es lo que requiere. O sea, la justicia, en cierto modo, es una especie de concepto que se llama fuera del derecho. Y es el concepto en el que el derecho tiene que comprobar una y otra vez hasta qué punto lo que el derecho está haciendo realmente a nivel más arquitectónico, a nivel más sistémico, correcto o tiene sentido. Y por eso todo el concepto de justicia, si bien esperamos que la justicia sea algo que se deriva en la ley, es algo que está fuera de la ley y que es dialógico. Tenemos diferentes dimensiones, como ya decía, pues la justicia intergeneracional entre las generaciones, que es lo que debemos hacer para que las generaciones futuras vivan más justamente justicia medioambiental, justicia sistémica, es decir, qué tipo de estructuras en nuestra sociedad crean asimetrías entre diferentes grupos, justicia distributiva, es decir, cómo distribuimos las cosas de tal forma que unos grupos no estén peor que los otros, sobre todo cuando tratamos de bienes que son finitos, solo podemos repartir un determinado número de bienes, justicia global, es decir, ahora con el tema de la pandemia y las vacunas, sí que hablamos, por ejemplo, más de lo que es la justicia global en lo que respecta a la distribución de vacunas, justicia social, hay diferentes conceptos de justicia, como ya estamos viendo, y son muy difíciles de operacionalizar a nivel regulativo, y por eso, precisamente, son difíciles de operacionalizar a nivel matemático. Yo lo que diría casi de forma más provocativa es que si algo es algorítmicamente justo, es seguramente injusto. ¡Guau! Esa frase me la noto, ¿eh? Si es algorítmicamente justo, es socialmente injusto. Probablemente. Y, bueno, puedes darnos ahí un poquito más de explicación por qué lo algorítmicamente justo no nos vale como sociedad, nos supone una discriminación, una injusticia en términos de valores morales, de derechos humanos. Por el hecho de que la justicia, como concepto, es un concepto que se haya, lo que hace es tratar de contextualizar. Es decir, lo que el concepto de justicia pretende es, por un lado, a nivel sistémico, analizar las relaciones entre las personas. Es decir, el foco en la justicia legal me parece bastante interesante es que no se juzgan los individuos, por ejemplo. El foco son los hechos particulares y luego una sistematización dentro de lo que son las relaciones entre diferentes particulares en respecto a esos hechos. Es decir, cuando un juez está juzgando, no juzga a la persona. Lo que hace es juzgar los hechos que han ocurrido y que luego este tipo de hechos van a tener determinadas consecuencias para los particulares envueltos en el concepto. Y obviamente el juez también tiene que mirar hasta qué punto o la justicia tiene, en el sistema legal tenemos que mirar hasta qué punto a nivel relacional esto se puede sistematizar. Pero siempre teniendo en cuenta precisamente que en el momento en que sistematizamos algo estamos encasillando, estamos creando procesos y montando categorías y con ello estamos creando un sistema que tiene que ser bastante estable y que presupone que esas categorías que hemos montado pues tiene un determinado carácter de generalización. Y eso no funciona en situaciones en las que, sobre todo en situaciones algorítmicas, en los contextos de uso que tenemos actualmente, en situaciones algorítmicas. Por ejemplo, vemos que estamos utilizando sistemas de risk recidivism, o sea, de cálculo del riesgo que alguien, por ejemplo, vuelva a reincidir, vuelva a cometer un acto criminal, por ejemplo, dentro de la justicia. Y ahí precisamente lo que vemos es que lo que estamos haciendo es intentar crear sistemas de encasillamiento de las personas a nivel genérico. Y con ello estamos haciendo justo lo contrario de lo que la justicia esperaría. En vez de intentar contextualizar hasta qué punto un individuo, dentro de sus particularidades y sus circunstancias, pues va a comportarse en el futuro de una manera diferente o intentar, por así entender, hasta qué punto esa persona tiene un potencial de cambio, lo que estamos haciendo es encasillar a esta persona y clasificarla con pasados genéricos de perfiles genéricos similares a esta persona. Y ese es el punto de sistematización que hace que la justicia con ello sea encasillada en un determinado concepto y no pueda evolucionar. Y eso es precisamente imposible. Ya. Esto que mencionas, ¿no? Este tipo de ejemplo, bueno, ahora te iba a preguntar por unos más ejemplos porque lo más interesante es entender, ¿no? En que no solamente que hay un algoritmo detrás que nos está tomando una decisión de manera automatizada, luego lo pueden supervisar profesionales, etcétera, sino no solamente saber que existe ese algoritmo, que eso ya no lo sabemos como ciudadanía, sino también entender de qué manera puede eso perjudicarnos. Por ejemplo, acabas de mencionar este tipo de algoritmo. En Cataluña ya se sabe que hace más de 10 años operan dos algoritmos en las prisiones de Cataluña, que es el RISCAMBI, que es justamente eso, ¿no? Detectar la reincidencia criminal en adultos. Pero también... Tienen adolescentes que han convertido... Te fuiste. Ahora no te oigo. Karma, te fuiste. No te oigo. Ahora te vuelvo a ir. ¿Estás ahí? Karma. Sí, estoy, estoy. Ah, perfecto. Sí, sí, hola. Y digo, no sé si hoy acabas de oír mi pregunta. Me quedé en lo de los adolescentes, que también se está aplicando para... Bueno, exacto. No, y la pregunta era, pues, qué tipo de ejemplos o algoritmos, qué otros tipos de ejemplos o algoritmos hemos de tener en cuenta, ¿no? No tanto el nombre ni dónde están, sino qué hacen, ¿no? Pues esto que acabas de decir, ¿no? En las prisiones, pues, lo que están haciendo es generalizar sin tener en cuenta el contexto individual de cada... Y dar oportunidad a que haya un cambio de comportamiento, ¿no? Exacto. Es una forma de intentar, en cierto modo, encasillar a las personas asumiendo que el pasado de perfiles genéricos es un método justo para analizar o evaluar un comportamiento contextual, concreto, ¿no? Y particular. Y eso es como intentar mirar hasta qué punto, pues, qué particularidades tiene un olmo a nivel... O sea, intentar extraer, por así decirlo, las particularidades del olmo para entender cuáles son las características genéricas del olmo. No se trata de entender el olmo en un determinado lugar o de una determinada geografía, por así decirlo, y los problemas concretos que ese olmo tiene, tal vez con algún tipo de escarabajo o con algún tipo de problema particular, porque al lado tal vez hay una granja, etcétera, que tiene animales que utilizan ese olmo, sino que se trata de entender a nivel genérico. Y con ello, precisamente, se está haciendo justo lo contrario de lo que es necesario para evaluar a una persona de forma individual, ¿no? Y ahí, este tipo de acercamientos lo vemos también, por ejemplo, pues, en proyectos como el proyecto PACT en la Comunidad de Castilla y León, que se está utilizando para los servicios sociales, para entender que familias, pues, corren riesgo de algún tipo de crisis familiar, sea violencia doméstica o sea respecto a la educación infantil o a los niños que tienen la familia. Vemos que se está utilizando también, pues, casos similares para entender hasta qué punto, por ejemplo, en el PID, en Colombia está utilizando esto para entender hasta qué punto hay familias que están solicitando apoyo social y algún tipo de apoyo económico y detectar el fraude. Y vemos ahí, pues, también, pues, que es precisamente eso, todo lo que es la evaluación de casos individuales en base a comportamientos genéricos del pasado que ni siquiera son cuestionadas, sino que se toman por moneda, o sea, que se toman como verdad, ¿no? Y todo lo que hemos documentado en el pasado es la base para hacer esta evaluación individual y particular y ya empezando por el concepto del no analizar de forma crítica qué es lo que hemos dataficado en el pasado y hasta qué punto es lo que dataficamos en el pasado algo correcto y hasta qué punto con dataficar de esta manera no estamos centrando primero un aspecto de riesgo que solo es uno de los muchos criterios que deberíamos considerar a la hora, pues, de hacer una evaluación individual de un determinado caso, ¿no? Y con ello, pues, lo que hacemos es documentar, formalizar un determinado criterio porque no se pueden, a nivel algorítmico, no se pueden formalizar todos esos criterios es decir, un sistema solo puede optimizarse bajo un determinado principio y bajo un determinado aspecto y con ello, esto va en detrimento de los otros criterios que también deberían ser considerados a la hora de hacer este tipo de evaluaciones. Lorena, una cuestión, ahora me acabas de decir esto cómo hemos ratificado en nuestro pasado, ¿no? Este es uno de los grandes problemas porque para explicarlo a la audiencia hemos de entender que los algoritmos se entrenan con datos masivos, el famoso Big Data, ¿vale? Y estos datos son, o más bien del presente o cogidos en tiempo real, pero son muy pocos la mayoría son del pasado, ¿no? De las anteriores décadas o años, etcétera Lo cual significa, y esta es la pregunta que si a lo largo de los últimos años hemos cambiado en derechos sociales en consideraciones de... desde el núcleo familiar ha cambiado, por ejemplo o de aceptación de otras culturas, etcétera Si tenemos datos del pasado que entonces no estaba contemplado todos estos cambios todo lo que se aplique en el futuro en los próximos años con estos algoritmos nos va a dar discriminaciones y nos va a dar errores Obviamente y ya no se trata solo de los datos y que sean datos pasados sino el hecho del formato que decidimos o el hecho de las categorías que construimos y decimos, bueno, queremos datos con este tipo de categorías Queremos datos sobre el sexo de una persona pero no queremos datos sobre la identidad sexual Queremos datos sobre la nacionalidad pero no queremos datos sobre la etnicidad de una persona o algún tipo de categoría que diga algo sobre atributos que están correlados a discriminación Eso ya a nivel conceptual son temas que tendrían que provocar determinado punto de discusión y que tendrían que ser cuestionados Pero ya también el uso que se hace de este tipo de tecnología en ese contexto es que ya no tiene sentido es que intentar analizar o evaluar a una persona o a una familia en base a lo que familias similares han hecho en base a cómo se ha juzgado a familias similares en el pasado no a lo que las personas han hecho en realidad sino a cómo se les juzgó cómo se les interpretó dataficadamente a nivel estadístico Eso es justo lo contrario de una evaluación individual y con ello es un uso a mi parecer injusto y problemático de este tipo de sistemas Con este tipo de sistemas podemos entender comportamientos humanos dentro de otro contexto bastante bien pero no sirven para evaluar a lo individual porque el individual precisamente requiere el entender las particularidades y no el extirpar las particularidades de las personas y convertirlas en individuos genéricos a nivel estadístico y eso es lo que pasa con este tipo de sistemas Estos sistemas lo que hacen es la estadística no entiende al individuo en su particularidad la estadística no se interesa por la particularidad sino lo que quiere es hacer micro perfiles para poder entender cuán similares son las personas y hasta qué punto se puede extrapolar que tienen determinadas características Bueno, me quedaría horas hablando contigo Lorena por favor, me haces pensar mucho y espero que la audiencia nos escuche también lo de las particularidades del individuo Entonces eso significa que por ejemplo y estamos acabando pero significa que por ejemplo este tipo de algoritmos de decisiones automatizadas no deberían aplicarse en ámbitos de la justicia en ámbitos de la salud en ámbitos de lo social o no sería suficiente con eso y no debería aplicarse cuando hubiera personas involucradas si por ejemplo para la gestión de edificios o para automatizar algo que no tenga que ver con las personas o no, ni eso O sea, el problema no es que se use sino para qué se usa y en qué contexto se usa y lo que yo creo que debemos entender es que le estamos de momento pidiendo peras al olmo y que este tipo de tecnologías son muy buenas para darte pues a nivel más sistémico pues una idea a nivel descriptivo de cómo la sociedad pues se comporta es decir, si usamos esta tecnología para entender a nivel más arquitectónico hasta qué punto en el sistema judicial por ejemplo, los jueces están fallando dentro del contexto de violencia doméstica por poner un ejemplo de forma negativa cuando la persona que está que está duciendo o las víctimas de la violencia doméstica son mujeres o se falla diferente si es una mujer musulmana a nivel estadístico entender hasta qué punto hay pues hay correlaciones de que las mujeres por ejemplo si son musulmanas o si son inmigrantes o no son españolas o no son blancas reciben una decisión sistemáticamente diferente a mujeres con otro tipo de atributos pues eso puede ser muy valioso precisamente para que la justicia pues reflexione sobre sí misma y entienda que hay determinados sesgos en los que uno a nivel procesual tiene que trabajar y entender y para por así decirlo detectar hasta qué punto uno tiene que mirar pues si la ley de la forma que está que está siendo interpretada o de la forma en la que está siendo escrita generada produce pues sesgos o fomenta mayor discriminación de lo entendido que eso puede pasar y con la estadística que se puede utilizar para detectar o para sistematizar hasta qué punto pues en ese contexto vemos a nivel más sistemático la discriminación pues es algo muy útil porque el problema por ejemplo de temas como la discriminación es que son sistemáticas y un individuo que es tratado diferente ante un juez o en un contexto de servicios sociales o cuando te presentas cuando te postulas para un puesto de trabajo generalmente no puedes entender si te están discriminando por algún tipo de atributo que tú tienes que podría ser asociado pues a comunidades marginalizadas para entender eso lo que generalmente necesitas es precisamente un sistema algorítmico que te puede ayudar para ver a nivel estadístico pues hasta qué punto esto es algo real ¿no? porque ahí puedes comparar entre diferentes individuos y colectivos pero para el uso que lo estamos aplicando ahora es decir para hacer evaluaciones concretas de personas individuales este tipo de tecnología no tiene sentido y con ello estamos creando aún más sesgos que beneficios porque lo que estamos haciendo es intentar encasillar a personas y juzgarlas en base la forma en que hemos decidido sobre otras personas similares en el pasado y eso no es de lo que va a la justicia y eso no es lo que consideramos en nuestra sociedad justo con ello crear hacer esos sistemas justos en sí en el sentido de que tienen menos sesgo según un determinado concepto de sesgo porque ese también es el punto ¿sesgo de qué? ¿sesgo de género o sesgo de etnicidad o sesgo ¿de qué exactamente? porque eso se puede optimizar en una determinada dimensión y lo haremos más justo pero sigue en el contexto de la aplicación siendo injusto porque esa no es la naturaleza de este tipo de tecnología y de este tipo de técnica vale según todo lo que dices nos quedan 3 minutos y esta no es la última pregunta ¿vale? pero según todo lo que dices la ley la reciente la recién anunciada ley europea de inteligencia artificial donde clasifica los riesgos en cuatro niveles sería ¿es suficiente sí o no para atacar todo lo que estás alertando? precisamente no porque centra el perfeccionamiento del sistema ese es el centro y ese es el foco el foco no es tener más justicia para las personas el foco no es proteger a las personas el foco es por así decirlo perfeccionar los sistemas y con ello se pierde de foco precisamente el hecho de que las leyes se hacen en base a determinados valores fundamentales para se escoge primero un determinado valor social que se quiere proteger y ahí hemos perdido el foco en este tipo de drafts la última optimísima ahora que hacemos ahora que nos has alertado sobre todo esto individualmente pero sobre todo colectivamente ¿cómo seguimos desde la ciudadanía? ¿cómo avanzamos? porque hay leyes que se están poniendo en marcha hay gobiernos que están en administraciones públicas que se están poniendo en marcha algoritmos ¿qué hacemos colectivamente y individualmente? yo creo que podemos empezar a intentar aplicar o empezar a intentar demostrar cómo se puede usar y en qué punto esto tiene sentido eso es algo que podemos hacer como sociedad civil en el grupo en la academia en las comunidades técnicas mostrar buenos contextos de uso y luego lo que tenemos yo ya tengo o sea creo que es parte del diálogo en una democracia el entender el trial on error o sea todo lo que es hacer pruebas y ver que no funciona problemas regulatorios tuvimos similarmente hace un siglo con el tema de los coches de los automóviles ahí también pues tardó un rato hasta que todo lo que es la regulación del tráfico pues surgió y las reglas de tráfico y estamos justo en ese punto crucial y no soy la única que está explicando esto y yo creo que sí que el diálogo es esencial precisamente para apuntar este tipo de cosas y lo que ayudaría mucho pues es eso entender que esto es un olmo no un peral y que no se le pueden pedir peras al olmo bueno pues Lorena y creo que quienes nos escuchan tendrían 25.000 preguntas para ti y seguir pero se nos acaba el tiempo de esta charlita me habéis oído disculpas porque por un problema técnico no me veis pero bueno lo importante era ver a Lorena y sobre todo escuchar escuchar sus explicaciones un placer haberte tenido aquí en el Desilín Fest muchísimas gracias a la organización del Desilín Fest por contar por contar conmigo para tener esta charlita con Lorena y un abrazo enorme Lorena un abrazo digital enorme y espero que dentro de poco en persona muchísimas gracias muy bien gracias a todos chao chao chau